Caminos de la ciudad, alejan a mi querer La brisa canta un amor, vacío a mi despertar Escucho al amanecer El río con su sonar Recordando Que no estás Te encuentro en cada soñar Y el sol te lleva otra vez Si te pudiera mirar Me volvería a perder En tus ojos que son mar Profundos como el querer Que te guarda Mi cantar Dibujando eres Un camino en ti Para si esta vez Traerte hasta a mí Dibujando iré Un camino en ti Para si esta vez Traerte hasta a mí Caminos de la ciudad, alejan a mi querer La brisa canta un amor, vacío porque no estás En tus ojos que tienes Y Y Y Y Gracias por ver el video